La FUL no se detiene. Siguiendo todas las medidas de bioseguridad, se realizaron diversos cursos vacacionales con algunos aspirantes. Los profesores son demasiado calidosos, la energía también, los estudiantes, las personas que acompañan todo este recorrido. Ha sido muy bueno y la verdad me siento muy acogida por esta universidad. Los cursos que se ofrecieron son introducción a los negocios a partir de los simuladores por parte de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables. La Magia de la Fotografía por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estrategias Tecnológicas en el Diseño Universal para el Aprendizaje por parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Ciencia Experimental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Derechos Humanos en el Cine por parte de la Facultad de Derecho. De mi curso me ha gustado demasiado, comenzando con la explicación de los docentes que me tocaron. Son profesores que se nota el esfuerzo de ellos en el amor de que nosotros tengamos un futuro mejor. Pero no que nos fueran a explicar ya como enseñándonos a la hora de tomar una fotografía. Entonces creo que cumplió más mis expectativas porque venía con algo mucho menor y terminé con muchas más experiencias y con más aprendizaje a la hora de tomar una fotografía. Después de ver toda la universidad y la metodología se vuelve todo mucho más práctico, mucho más diático. Te entras en el juego y en el papel de tu carrera. Entonces me pareció muy interesante toda esta parte. Finalmente, los futuros estudiantes conocieron la variedad de espacios que brinda la institución para su bienestar.